Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con una compra de Mercadona por menos de 50 euros y bastante saludable. ¿Queréis verla? Pues venga, ¡adentro vídeo! Mirad, comienzo con lo más saludable y voy yendo hacia lo menos saludable, ¿os parece? Venga, pues empezamos con los canónigos, indispensables para una ensaladita, como guarnición de pescados y carnes. Sigo con las espinacas, estas que compro así más a granel, no las baby, las utilizo para los batidos, batidos que me hago con quesis y plátano o banana. Las espinacas son una gran fuente de hierro y de muchísimas vitaminas, es que además lo veis aquí detrás, cuando coge las bolsas de otras lechugas o ensaladas, como lo queramos llamar, no te ponen nada más, pues las grasas, proteínas, etc. Pero en este caso te viene vitamina A, vitamina C, ácido fólico y calcio. Así que a tomar espinacas. Y siguiendo con las espinacas, estas baby, que son bastante más caras, pero que me las incluyo en las ensaladas. A Hugo, el pequeño de la casa, le gusta la lechuguita y ceber, así que le compro estas para él. Todas estas a la nevera. Aguacates a granel. He comprado tres aguacates. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Costco en breve y los de Costco salen buenísimos y un poquito más baratos. Así que con tres nos alcanza estos dos días. Un par de tomatitos de ensalada. El jueves voy a volver a Mercadona y a lo mejor cojo otro tipo de tomates. Banana para los batidos, banana para incluir en la avena así a rodajitas y banana también para unas meriendas que le preparo a Hugo para chuparse los dedos, que además son muy fáciles y muy rápidas de hacer. Llevan un huevo, una cucharada de cacao puro y una banana en trocitos. Lo bato bien con la batidora, lo meto en una taza al microondas en dos minutos y ya está. Y queda una especie de mousse. Bueno, riquísimo. A Hugo le encanta. Perdonadme que me ahogo, pero es que todavía sigo con la tos de la garganta un poquito así. Bueno, creo que estamos media población igual, con lo cual... Y también es verdad que no me estoy tomando nada. Higaditos de pollo. Bueno, estos a la que le encantan es a mí. Sabéis que me encanta, eso no lo sabéis, os lo digo. Me encanta el hígado en todas sus versiones. Y los hiladitos de pollo me gustan muchísimo. Así que no contenta con comprar una bandeja, he comprado dos. En esta casa carne roja poca y se come sin embargo mucho pollo. Así que he comprado unos jamoncitos de pollo, de estos que digo yo pollito amarillo. El yogur griego, sabéis que cuanta más grasa tenga el yogur, mejor. Pues lo he comprado natural, lo he comprado de limón y lo he comprado strachatela. ¡Hala! En sus tres versiones. He comprado este jamón que me encanta porque me parece que es un productazo. Ya que solamente tiene jamón y sal. Y es gran reserva, no tiene ningún tipo de aditivos. Y bueno, es verdad que me gusta ponérselo a Hugo en los bocatas, pero ahora parece que le ha dejado de gustar. Bueno, voy a ver si se lo voy colando y mientras tanto me lo tomaré yo en algún desayuno. Bueno, así que hoy para Hugo he cogido este otro. Este jamón cocido, que la verdad no me había fijado nunca, es un 90% de jamón. Normalmente lo compro un 92% y últimamente he visto, no sé qué marca, ha sacado un jamón, me parece que era 97% carne. Bueno, he comprado esta bandejita, es más caro obviamente, sale el kilo a doce y pico, lo pongo por aquí. Pero sinceramente en este tipo de productos me gusta apostar por la calidad. Así que, bueno, vamos a probarlo. Sabéis que he encontrado un jamón en Costco que me gusta bastante. Igual, pues a lo mejor si vamos ahora en dos o tres días aprovecho y lo compro. Pero mientras tanto he cogido este. Mirad, he cogido el yogur de proteínas que me gusta bastante. Es una forma fácil de incluir proteínas, una dosis importante porque tiene 12 gramos de proteína por yogur. Y la verdad que no está muy fuerte, lo puedes tomar sin edulcorar. Bueno, pues he vuelto a coger. He cogido hummus, que este también pues para desayunar o para un tente en pie, la cena. La verdad que, bueno, pues es muy socorrido y es bastante sano dentro de que es un producto preparado. Pero bueno, y siguiendo con productos preparados, bueno, de la zona de cocina, no sé cómo llamarla, de Mercadona. Vamos a probar estas croquetas. A Hugo se le han antojado. Así que bueno, se las he cogido. No quiero mirar mucho los ingredientes porque si los miro no se las hubiese cogido. Pero bueno, la apetencia no hay para cenar. Además dice que hoy en el comedor la comida era malísima. Ayer igual. Tengo que mirarme el menú que últimamente no lo tengo a mano, no lo he mirado. Y a ver qué está comiendo porque no saben ni explicarme los platos que le ponen. En fin, croquetitas, vamos a probarlas. Bueno, va a probarlas Hugo. Otro antojo de Hugo, pero bueno, que en esta casa nos encanta a los tres. La tortilla de patata de Mercadona. Que ya sabéis cómo es la tortilla de patata de Mercadona. Que me encanta, soy súper fan. Bueno, pues una tortillita. He cogido la bolsita de panecillos integrales. 100% integral, que viene en 6 unidades. Y la verdad, aunque me había quitado el gluten, os reconozco que últimamente estoy comiendo un poquito de gluten. Bueno, pues desde las navidades, yo soy sincera. La verdad que, bueno, aunque dicen que es bastante inflamatorio, etcétera, etcétera, etcétera. A ver. Es con una tostadita, con un hummus por encima, con un aceitito de oliva virgen esta y un jamoncito. Bueno, pues en este momento de mi vida, que no estoy todavía muy decantada por quitármelo por completo, sigo tomando tostaditas. Con este panecito 100% integral, eso sí. Y ya sabéis que al final los niños imitan. Bueno, pues me teníais que ver con Hugo. La verdad que podía haberlo grabado porque ha sido un momento bastante curioso. No le gusta el pan 100% integral, ese que viene sin corteza, dice que está malísimo. Y entonces, aunque no es tan sano, bueno, partiendo de la base de que el pan de mole no es tan sano como el pan normal, por llamarlo de alguna manera, pues le he ofrecido el pan brioche, que sé que le encanta. Y dice, vamos a ver los ingredientes. Ha dado la vuelta a la bolsa, ha empezado a leer y ha dicho, no mamá. Dice, ¿y este qué tal? Digo, pues este casi mejor, cariño. Así que hemos comprado el de trigo de espelta 100% integral. Ya os contaré si le gusta a Hugo. Yo este le he comido en alguna ocasión y sí que me gusta. A ver, no os penséis que soy una loca de la alimentación saludable y que a mi hijo no le dejo comer de nada, porque la verdad que come prácticamente de todo. Intento que coma más saludable, bueno, pues le he quitado la nocilla y se la hacemos en casa nosotros, una nocilla saludable, sin azúcares, etc. Bueno, pues sin azúcares miento, porque lleva también un poquito de miel, un poquito de azúcar, pero no lleva todas las cochinadas y aceites vegetales, etc. que tienen el otro tipo de cremas de chocolate, por no seguir haciendo publicidad, que tampoco pasa nada por cada publicidad, igual que es el agua mercadona. Bueno, pues eso. Pero tampoco quiero que se me obsesione. Y es que le quería coger unos croissants para mañana como algo más especial y para desayunar. No mamá, es que no son sanos. Me gustan, pero no son sanos. Dicho, cariño, esto no es tan insano. Y ya empezaba. Mamá, leyendo las etiquetas que te ponen en la zona de obrador, que te las pegan ahí en las vitrinas. Mamá, que son sulfitos. Ay, madre, que se me va a volver loco. Bueno, espero que no mucho, pero está bien que se vaya mentalizando con el cuidado de la alimentación. Lo cual, sin obsesionarse, pero está bien. Pues nada, he cogido estos croissants. Las tostaditas que le gustan a Andrés, ya hubo también, que estas poquita harina integral tienen, solamente un 30%, pero algo es algo, o menos es nada. Un brick de bebida de soja para mí, porque la verdad que me queda otro de la semana pasada y como en un par de días volveré, pues ya está. Unas servilletas y este gel de lavavajillas, que la verdad que ya llevo un tiempo usándolo, tampoco mucho, y me está gustando bastante. Así que, pues lo vuelto a comprar. Bueno, pues ya estaría. La verdad que hoy he sido bastante ágil con la compra, que sé que os gustan los vídeos más rapiditos, y además es un poquito tarde y es momento ya de cenas. Bueno, pues sabéis por cuánto ha salido toda esta compra. Os dije que por menos de 50 euros, pues ha salido por 48,31. ¿Qué os parece? Un buen precio, interesante. ¿Os gustan los productos que he comprado, que habríais comprado vosotras, vosotros? Bueno, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, bienvenidos esos me gustas, compartidlo, comentad, y por supuesto, si no os habéis suscrito aún, suscribíos, que aquí sois más que bienvenidas y bienvenidos. Ya sabéis que en este canal, bueno, pues hablo mucho de compras, también está muy enfocado en la alimentación saludable, y cada vez más voy a ir incorporando no solamente hábitos de alimentación saludable, sino hábitos saludables en general. Porque, para quienes no lo sepáis, ya he cumplido mis 50 añitos, y estoy más concienciada que nunca. Nunca es tarde para cuidarse. Nos vemos muy prontito. Cuidaos mucho. Besitos. Chao. 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 ¡Gracias!